Muy buenas Supervisors, aquí estamos, un día más, un día menos, según se mire, según lo queréis ver vosotros. Hago este vídeo ahora inmediatamente por la noche, por eso no lo puedo hablar muy fuerte, porque es cuando lo he descubierto. ¿Cómo podemos volver a jugar a Digimon Super Rumble? Ya sabes que este juego es de Corea y se puede jugar desde cualquier país, en verdad, cuadro, truquitos, era muy sencillo. En mi canal tenéis cómo se crea una cuenta, ¿vale? Por si sois nuevos, me dejo en mi canal y tenéis cómo se crea una cuenta. En mi canal también tenéis cómo traducir el juego del coreano al español. En español latino, en español normal, en griego, en más que a ver, lo podéis traducir. Tenéis una guía también de eso. Vamos ahora con esta guía. ¿Cómo podemos volver a jugar a Digimon Super Rumble? Luego empezará a jugar a Digimon Super Rumble, ahora que ya por fin han bloqueado esto. Como podéis ver, yo os refresco la página y esto no funciona. Bueno, pues esto es muy sencillo. Yo voy a deciros desde la perspectiva de una persona que ya tiene el juego y pues ahora no puede jugar. Instalamos OpenVPN, ¿vale? Es un programa simplemente para falsear nuestra ubicación. Ese programa lo dejaré en la descripción del vídeo. Entonces, ir a la descripción del vídeo y descargar. Como he descargado e instalado, lo tendréis aquí abajo, ¿vale? OpenVPN, botón derecho, ¿vale? Importar File. ¿Qué fichero tenéis que importar? También os lo dejaré en la descripción del vídeo. Importáis ese fichero, ¿vale? Importar File y le damos aquí Corea. Doble clic, ¿vale? A mí me está diciendo que yo ya lo tengo porque es que yo ya lo he hecho. A vosotros no saldrá nada de esto. Botón derecho, Conectar. Le dais y esperáis. Tenéis que esperar que os indique que ya lo tenéis conectado. Vais a ver que no tarda mucho, ¿vale? En conectarse él. ¿Veis? Ya me está diciendo que está conectado. Entonces, si ahora yo entro aquí. Vais a poder ver. ¡Y ya puedo entrar! Ya puedo entrar, ¿vale? Ya sabéis lo que tenéis que hacer ahora aquí arriba. Clicar a la derecha para bloquearos, como siempre. Game Start. Abrir el Super Launcher. Y, bueno, en mi caso, yo tengo que actualizarlo. Por cierto, si tenéis que actualizarlo, muy importante, con la VPN, eso va a tardar la vida. Una vez llegamos a este paso. Desconectar. ¿Vale? ¿Por qué desconectamos? Porque así no vuelve nuestra calidad de internet, que es mucho más mayor que una VPN. Ya vamos a darle a jugar y vais a ver que ya puedo volver a jugar. Muy importante que quitéis la VPN ya. ¿Por qué? Porque si no os vais súper lento, tanto la actualización como el videojuego, ¿vale? Entonces, lo quitáis y ya podéis arrancar el videojuego. Ya estáis viendo, ya está. Ya puedo jugar yo aquí perfectamente. Tengo mi partida, tengo todas mis cosas. No me han borrado nada. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Vais a ver que veis. Aquí sale mi personaje. Yo le digo que sin jugar. Y aquí tengo mi personaje. Buah, es que la música es increíble. Vosotros no la estáis escuchando, pero yo sí. La música es increíble. En fin. Gente, espero que os haya ayudado mucho este video, ¿vale? Espero que os ayude para volver a jugar este gran juegazo de Unreal Engine 4. Esperemos que llegue a más países. Y ya está. ¿Vale? No puedo deciros mucha cosa más, ¿vale? Yo solamente quería ayudaros en este tema. Acordaos que en mi canal tenéis cómo crear una cuenta desde cero. Tenéis en mi canal cómo traducir este juego del coreano al español. Meteros ahí y podéis verlo, ¿vale? Así que espero que os haya ayudado a toda la comunidad de Digimon que nos gusta. Cualquier videojuego ya nos gusta o simplemente sois fans. Así que espero haberos ayudado. Acordaos que podéis suscribiros que es totalmente gratuito si queréis y si no no pasa nada. Y si le dais a me gusta, pues también pongo ahí que también agradezco, ¿vale gente? Venga, nos vemos en el próximo video. Y que os haya muy bien el día. Hasta luego. Hasta luego.